Es un deporte que se viene efectuando en Chubut a nivel nacional, a nivel internacional y bueno, un orgullo poder justamente jugarlo. Yo estoy integrada al equipo provincial, somos los más chicos en edad, en experiencia, en tamaño incluso, es increíble cómo pudimos avanzar desde 2014 más o menos que se empezó a jugar acá y nada, los resultados son impresionantes y un eufórico el hecho de poder jugar con mis compañeros y nada, demostrar que no solamente somos, según nos etiquetaron una vez, las pulgas del golbol. ¿Con ganas de repetir? Obviamente, sí, sí. Justamente este torneo se finalizó en esta fecha y eso nos clasifica a los nacionales, que significa que está conformado por cuatro torneos que son el norte, el centro, el metropolitano y el patagónico y solamente los dos primeros de cada torneo van a jugar al nacional y nada, es un orgullo porque Chubut por primera vez pudo clasificar por mérito propio y con todo el agarre que pudimos. Bueno, Geraldine, nos va a estar representando a toda la cordillera chubutense, a Esquel, a toda la provincia de Chubut en un nacional y quién quita de salir ganadores o hacer podio en aquel torneo. Exactamente, justamente esa es la idea, ir y demostrar que en la Patagonia hay nivel, eso es lo más importante. ¿Cuándo se realiza el nacional? El nacional se realiza ahora fin de mes de noviembre, 30, primero y 2 de diciembre también. ¿No falta nada? No, justamente también los nervios para volver a entrenar, nosotros entrenamos en Rawson cada fin de semana por medio, pero me parece que ahora va a ser todos los fines de semana hasta que nos vayamos. Geraldine, acabás de cumplir 19 años, ¿es así? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo te sentís con 19 años ya representando a la provincia de Chubut, pudiendo ir a un nacional muy jovencita? La verdad es increíble justamente el poder tener la posibilidad de representar a nuestra provincia y nada, demostrar a nivel nacional que no se necesita tener unos años determinados o directamente dando todo se puede lograr. Gracias. Gracias. Gracias.